es momento de comenzar a trabajar en la pantalla de nuestro home screen y que aparezcan las opciones del menú como ustedes la vieron en la introducción de esta sección entonces lo primero que voy a hacer por aquí va a ser abrir presentation home y el home screen pónense el airplane icon eso ya no lo voy a necesitar y borremos esto de aquí también ahora si ustedes se van al material adjunto van a encontrar un gist ese gist tiene dos cosas tiene el global styles que ya lo vamos a tomar y también tiene el menu item separado por unas columnas que ya van a ver bueno unos agrupadores que ya van a ver después por ahora todo está en el mismo archivo es decir en el mismo listado pero luego lo vamos a separar cópiense todo el menú items y lo vamos a pegar dentro de nuestro home screen que si bien es cierto no es el mejor lugar para dejarlo luego lo vamos a poner en otro lugar pero por ahora enfoquémonos en que esto no es más que un listado que tiene el nombre el icono basado en ion icons y tiene el nombre del componente al cual quiero navegar que obviamente todavía no existe después lo vamos a crear uno por uno grámense los cambios por aquí regresemos al gist y ahora vamos con nuestro global styles por favor cópiense todo lo que tienen por aquí control c váyanse a visual studio code config theme y vamos a crearnos un nuevo archivo y este archivo le vamos a poner de nombre fin punto ts x o el nombre que ustedes quieran darle este realmente no es un archivo que regrese un js x pero de esa manera tenemos el iconito de react y se ve bonito ustedes ya saben ok y peguen todo lo que tienen por ahí aquí tenemos nuestro estilo tenemos una interfaz para los colores esto nos va a servir después cuando estemos cambiando los temas en tiempo real es decir de modo dark al light y cambiar los colores pero por en estos momentos van a ver que todos los colores los tengo en duros por ejemplo en global style apunta al color del texto apunta al color del texto porque después el color de texto puede ser blanco puede ser negro el color del fondo puede ser de un color a otro entonces lo tenemos definido por ahí y ahí están los colores muy sencillo estamos manejando nuestra propia paleta de colores grábense los cambios cerremos y regresemos a nuestro home screen comencemos haciendo algo sencillo que va a ser colocar un view este view va a ser o va a servirnos como punto de entrada de nuestra aplicación y aquí vamos a colocarle el style igual a abren y cierran llaves aquí vamos a tomar nuestro global styles punto y vamos a colocar el main container grábense los cambios tiene un color gris muy sutil ustedes van a notar que es bueno si abrimos el tema y ponen el color del fondo como un color morado van a ver que es está bien fuerte pero yo lo estoy dejando en un color como gris muy sutil para que el color blanco entone muy bien ok es parte del truco visual que estamos queriendo buscar dentro de este view vamos a crearnos otro view ok otro view ahí formatee el código si se pregunta cómo es que salta a veces el código lo formateo de esta manera aquí también lo podemos colocar con llaves y es por si acaso después quiero colocar más o lo pueden colocar directamente ustedes ya saben global styles punto y aquí vamos a usar el global margin no siempre voy a usar el global margin algunas veces voy a querer que los elementos queden pegados a los bordes en este momento el global margin lo que va a hacer es una separación similar a esta ok dentro del contenido que tenemos por aquí voy a colocar un scroll view que ya lo hemos usado antes esto simplemente me va a permitir a mí colocar todo el contenido y si el contenido se sale de la pantalla va a poder hacer scroll es importante ver de que el scroll view no es perezoso por decirlo así carga todos los elementos que están en pantalla si ustedes tienen mil elementos no usen un scroll view sería mejor usar un flat list para que lo renderice bajo demanda ok y aquí adentro vamos a crearnos un nuevo componente bueno vamos a crearlo de una vez aquí en components dentro de UI clic derecho nuevo archivo y vamos a crearnos un componente que se llame title.tsx react native component o se crea su snippet voy a ponerle nombre title y este title va a tener ciertas properties interface props original llaves vamos a definirnos el texto que va a ser de tipo string que es el texto que quiero colocar en el título voy a colocar una propiedad opcional save que va a ser un booleano y también voy a tener algo white que también es opcional que va a ser un booleano esto es si yo quiero forzar de que el título siempre sea blanco de aquí vamos a estructurar nuestras props vamos a tomar el text save y el white lo que quiero hacer básicamente es mostrar un texto un texto que internamente tenga el texto que estoy recibiendo como argumento y apliquemosle un par de estilos ¿por qué lo quiero hacer de esta manera? porque así me va a ser mucho más fácil después de estilizarlo y reutilizarlo en muchos otros lugares aquí voy a usar el spread de los styles o global styles bueno si quieren podemos hacer esto entre llaves para que importe global styles ahora sí y aquí podemos hacer entre dos llaves esparcimos el global styles bueno no sé por qué no me ayuda ahí y voy a esparcir todas las propiedades que tiene el título ustedes pueden ir y ver esas propiedades que no es mucho font size, font weight y text color ok ahora voy a poner acá si esto está en save yo quiero bueno si quieren grabar los cambios probémoslo primero vamos a colocarlo por aquí y coloquemos algo como home en el texto coloquemos algo como home screen o opciones del menú o algo así ¿no? grabo los cambios van a ver que aquí aparecen las opciones del menú pero se monta sobre el dynamic island, notch, lo que sea y si tuvieran un hold punch por aquí también se montaría entonces la idea de que nosotros tengamos esta propiedad save es por si acaso en este caso yo necesito asegurarme que si el título está arriba arriba necesito asegurarme de que no va a chocar con mi notch y para eso podemos tomar nuestro use save area insets y preguntar que quiero que me des la parte segura en la parte del top entonces voy a hacer un margin top un margin top vamos a ver que apareció aquí margin top ahí está si el save está en true entonces quiero usar la opción del top si no, cero command también coloquemos un margin bottom para hacer una separación de 10 y también el color voy a preguntar si forzadamente quiere que el por ejemplo eso podemos poner aquí en false y el white lo podemos poner por defecto en false o sea, si quiero no importa si estamos en el tema dark o light siempre quiero forzar el color blanco en el texto entonces voy a preguntar si viene en white en true entonces va a ser white si no va a ser el color punto o colors perdón, colors estos colores también los tenemos aquí en este objeto de colores colors punto text y grabo los cambios van a ver que aquí pareciera que nada pasó pero ahora voy a ponerle aquí save que esto sería lo mismo que poner save en true verdad pero la forma corta de hacerlo de esta manera y vamos a ver que ahí ya no choca con las opciones del menú bien, esta es la primera parte ahora, tenemos que renderizar todos estos elementos de alguna manera para no hacer muy larga la clase por ahora solo mostrémoslos como sea mediante un texto y en la próxima vamos a trabajar con esas opciones del menú ok, de una forma que se mire bonita por ahora lo único que quiero hacer va a ser tomar nuestro menu items punto map paréntesis aquí voy a tener un item o un menu item o pongamosle solo item mejor función de flecha paréntesis y vamos a usar un texto y mostremos el item punto que se yo name grabo los cambios y ahí lo tenemos me está marcando un warning porque cada uno de los elementos dentro de un map debería tener su key y el key sería nuestro item punto podemos usar el componente grabo los cambios y ahí está por ahora vamos a dejarlo hasta ese punto noten que en iOS podemos hacer esto en el scroll en Android eso no es un comportamiento natural porque si no hay más opciones no tiene sentido poder hacer scroll lo que me parece más lógico en la parte de Android en fin dejémoslo así y continuamos haciendo más bonito nuestras opciones del menú en la próxima clase vamos a ver vamos a ver vamos a ver